La red de colectivos que conforman Pulmón Verde buscan que se les reconozca los más de 10 años que llevan en la lucha para que el predio Chenzubul, ubicado en la colonia Colosio, entre la playa y la quinta avenida, sea respetado como área natural protegida. Al respecto, Rodrigo Garci Dueñas Vega, de la red de colectivos denominada Pulmón Verde, recordó que este predio ya es propiedad de la nación ante los cambios que se hicieron para entregar los títulos de propiedad a los vecinos de la Colosio. Ahora la lucha es que con el cambio de administración se logre de una vez por todas que sea catalogado como área natural protegida. Principalmente, bueno, que se nos reconozca el tiempo, los más de 10 años que tenemos trabajando y haciendo ahí, conservando y monitoreando todo el área que fue impactada por una constructora. La hemos estado protegiendo y bueno, viendo, monitoreando precisamente, disculpen, cómo se ha ido regenerando esta área y bueno, lo que se pretende es que esta área sea declarada un área destinada a la conservación, por lo que precisamente de las autoridades en este momento se dictará por parte de un juez una resolución. Para lo cual, dijo, se estuvo en contacto con las autoridades salientes, incluso les presentaron algunos oficios concernientes al tema, acción que se piensa repetir con las autoridades actuales, tanto federales como municipales. Nosotros hemos tenido acercamiento, inclusive hemos hecho ya propuestas, tanto al Ejecutivo Federal como al gobierno y municipal también, a la anterior participación, se presentaron algunos oficios, de hecho traigo aquí presente conmigo algunos, se les presentó en su momento y bueno, hemos estado constantemente haciendo peticiones para que precisamente se reconozca este trabajo que viene haciendo y que esta área se declare como un área destinada a la conservación. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.